El de Guadalajara, en este ritmo como tu voz, que es difícil de Guadalajara, como te amas, para todo el mundo, que no sabe fascinar. El son, el son, el son con tu voz, se trata, se trata, se trata, se trata, se trata, se trata. Para bailar, para bailar, para bailar el beso, que ya te sigo apretó, para bailar el beso, que ya te sigo apretó, y cuando siempre al beso, a que la su compasión. El son, el son, el son con tu voz, se trata, se trata, se trata, se trata, se trata, se trata, preparen, 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 preparen ese bailarón, que ya no se acaba el sol, preparen ese bailarón, que ya no se acaba el sol, comenzar la conducción, y se encontró el vacío. El son, el son, el son con tu voz, se trata, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!